Un adolescente de 15 años de edad de iniciales L.A.T.A. decidió quitarse la vida en su vivienda ubicada en el pueblo joven de Santa Rosa de la localidad de Cartabio. Una de las hipótesis es que se encontraba en casa de una amiga y su madre al ir a recogerla habría discutido con ella. Eso la llevaría a encontrar ese trágico final. En esta lamentable oportunidad estamos informando la mala noticia de una niña menor de edad que se ha quitado la vida aquí en el sector de Santa Rosa. La información llegó al centro de noticias de Canal Tele 3 y estamos en vivo e indirecto para poder llevarle la información hasta el momento es lo único que se sabe de la menor de edad que se quitó la vida en su vivienda aquí en el sector de Santa Rosa. Ya podemos ver lo que es la presencia de la camioneta de serenazgo del 17 de Santiago de Cao. Aproximadamente a las 7 de la noche se conoció el caso. Hasta el domicilio del hecho llegó el escuadrón de emergencia, serenazgo y la policía rural de Cartabio quienes acordonaron el lugar. Aún no se sabe el motivo por qué esta niña ha tomado esa decisión fatal hoy martes. Bien, para los que recién se van conectando vamos a ponerles un poco en contexto. Estamos en el pueblo joven de Santa Rosa aquí en Cartabio. Llegamos aquí porque a nuestro centro de noticias de Tele 3 nos llegó la información. Lamentablemente una niña de 15 años se quitó la vida aquí en el pueblo joven de Santa Rosa. Hasta el momento ha llegado lo que es parte de lo que es el escuadrón de serenazgo y también el escuadrón de emergencia de Paiján. La policía también está aquí. Ya se ha acercado todo el perímetro para poder que más personas se sigan acercando. También los vecinos también que están sorprendidos con esta decisión que ha tomado, que terminó con la vida de esta menor de edad. 15 años son los que tenía esta niña. Se acercaba a lo que es aquí. Ya la policía también está dentro de la vivienda para poder recaudar toda la información.